Hola, yo soy Lara de Me Lo Dijo Lola y hoy te voy a enseñar a hacer un florero de papel, como este, con tu impresora. Imprime tus hojas. Si quieres usar mis plantillas, puedes ir a me lo dijo Lola.com y ahí las puedes descargar. Sigue los siguientes pasos para armar tu florero. Haz una rendija de diurex en tu topper para que las flores se queden en su lugar. Y ahora sí, haz tu arreglo de flores. Y así fue como nos quedó. Si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo con tus amigas. Y no te olvides de dejar tus comentarios aquí abajo. Para más tips, puedes entrar a me lo dijo Lola.com. Bye, nos vemos la próxima. ¡Gracias!